Hola, buenos días mis amigos, miren que clima tan agradable, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que ustedes me vayan a ver el día de ahora me van a acompañar a lavar ropa, miren, allá va mi guardaespaldas y aquí voy yo ya para el río ahí me ignoran si pues me ven despeinada, con los ojos hinchadotes si miren, normalmente me levanto así miren, ahorita ya me lo maníe, pero normalmente dormida siempre me quito la cola va, así es de que así me van a ver en la mañana cuando yo me levanto pues así amanezco despeinada, con los ojos hinchados ¿sabes por qué? fíjense de que no me acuerdo a quién de mi familia, igual los ojos le amanecían demasiado hinchados y no es que yo me desvele porque anoche yo me dormí bastante luego, me voy a andar cadenas de tierra yo a ver qué es esto, vale, me voy a andar cadenas de tierra yo verdad, porque bueno, se va a valer verdad, porque pues me voy levantando, miren, ahí viene saliendo ya el solito entonces yo dije solo voy a tomarme un cafecito rico por ahí y pues me voy para el río y así fue, va, y el oso miren, el oso no se queda, oso, 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 oso miren, ahí va a estar, fíjense de que el oso si cuerda a mi perrita, yo le había puesto rangerina le había puesto yo, entonces y pues lastimosamente la tuvieron que regalar porque pues teníamos demasiados perritos y fíjense que cuando uno tiene demasiados perritos como que no los cuida por igual a todos, entonces es mejor tener menos y pues cuidarlos bien porque hay bastantes personas de que tienen demasiados perritos pero no los cuidan entonces están todos descuidados, entonces pues de nada nos sirve tener un montón de perritos y no cuidarlos, vale, como les estaba hablando de los perritos de verdad si tuvieron, si tenían razón ver, tal vez, pero lo que sí vieron de que se la llevaron a una persona de que pues la cuidara igual, de igual manera como nosotros la cuidábamos decirles de que yo de esta perrita me encariñe tanto que yo había dicho que ya no me iba a volver a encariñar de ningún perrito desde ese día que a mí me regalaron a mi perrita entonces resulta de que un día una perrita de nosotros tuvo chuchitos y pues todito se lo llevaron, entonces el hostito pues lo estábamos dejando y lo estábamos dejando y bastantes personas lo pedían, decían no me regalan ese perrito, no, para nosotros lo hemos dejado, decían, entonces pues dada la situación y la circunstancia rompí lo que había dicho, yo había dicho que ya no me iba a encariñar de ningún perrito que tuvieran las perritas de la casa y pues llevo el oso, el oso, o sea, me ganó por completo porque miren, él es un perrito juguetón, si es burrito porque les voy a decir que no es nada de obediente lo único, fíjense de que él desde chiquito traía eso, que era bien juguetón, entonces toditos a nosotros nos gustó, entonces pues miren ya ahora como está de grande él, no sé si ustedes lo vieron crecer porque él en la mayoría de videos aparecía conmigo, así por el lado de atrás siempre aparecía y decían un amigo, ese es un lobo o qué, decían entonces, no verdad, era mi osito peludo, entonces decirles, decirles de que yo todito ese día que regalaron esa perrita, yo todito ese día pasé llorando, llorando y llorando y enojada pues, entonces para decirles de que yo ya no fui a la escuela porque si ustedes hubieran visto mis ojos, miren si es que mis ojos con una lágrima que caiga, ay a mí se me nota tanto, yo no puedo ocultar que he estado llorando, no, eso no, yo no lo puedo ocultar para nada, a mí se me nota tanto en mis ojitos que es inevitable ocultarlo, bueno, nos vamos a ir yendo, bueno no me amarre el pelo, gente, lo que me asustan es que qué clima tan agradable, miren de qué, siempre he venido a estas horas al río, pero jamás me había encontrado con un clima así tan rico como el de ahora, por lo que se ve va a estar norteando, entonces, Dios, entonces pues, eso quiere decir, fíjense de que a veces no, aquí no es muy recomendado bajar cuando está norteando, por el hecho de que hay muchos árboles ya con ramas secas, pero miren, pueden observar, miren, miren, qué rica esta brisa si ustedes pudieran sentir, miren, se siente tan relajante, y sí, es señas de que va a nortear, ya las láminas ya están sonando por ahí, entonces el problema es de que hay muchas personas, bueno, muchas personas nos afectan, fíjense que nosotros cuando teníamos la casita viejita, miren, un medio nortecito, ya empezaba una lámina a hacer tanta, tanta huya que en las noches no dormíamos, por lo mismo, y a mi mami le da miedo que temblara y pues las paredes estaban bastante rajadas, pero pues, ya ahora pues con la ayuda de Dios, pues ahí se está haciendo la casita, porque aún no se ha terminado, ya se terminó las paredes, el techo, pero faltan muchas cosas más, entonces pues por esa razón todavía no nos hemos podido pasar, miren de qué, qué feo se está poniendo, tendría que ser una brisa agradable, ahorita sí, miren, ya es un, ya es como que más fuerte, entonces así va a estar toda la mañana, me lo imagino, porque desde buena mañanita ha empezado así, cuando empieza así es porque mejor te viene, bueno, oigan pues, ya están sonando las láminas, fíjense de que, ahí me van a disculpar, se mueve mucho la cámara, pero, no es mi intención, miren como tenía ahí el dedo, tanto ven y les graban, ahí no se, no se enfoca esto, ahí está, miren, miren esto, lo traigo hasta apachado, ahí está, lo traigo hasta apachado, va, vámonos, porque, ah, miren, me llevaron en el guacal de ropa, así es de que allá me está esperando en el río, para que pues, me vaya a dar gusto lavando, verdad, así es de que pues ustedes, acompáñenme, no se pierdan como lava la salvadoreña, la chelita salvadoreña, un amigo me dice, chelita, tú solo aprende a hablar inglés y vente para usted, dice, y ya verás que, vas a pasar como gringa, no, fíjense de que uno ya es un gringo curtido, no, fíjense de que, uno normalmente aquí pues, ay, 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 uno normalmente aquí pues se asoleía, entonces, y pues, uno, ya me ven, a mí sí me ven bastante chelita, pero, de los brazos yo ya no estoy tan chelita como era antes, entonces, pues, uno como que se va, ahí percudiendo ya poquito, verdad, entonces, eh, y el problema es también por el tipo de ropa que uno utiliza, porque yo camisas manga largas, sí uso cuando yo veo que el sol está demasiado barbarito, miren, así como ahorita viene barbarito, barbarito, van a decir que quedas barbarito, eh, cuando yo digo barbarito es cuando viene, pues, fuerte, exagerado, entonces viene barbarito, pues, por aquí sí se ve bien la, la imagen, pero miren, ese es el problema, de que estar en el solito yo no aguanto, entonces, más que viene bien barbarito, mejor vámonos, pero de acá se ve contraluz, voy a seguir grabándoles para allá, miren, aquí va la alma de la Erika, vaya, miren, este es el miedo aquí, miren, escuchen, miren ese árbol como se mueve, si pueden ver, está, o sea, es un solo, entonces lo mueve para un lado y para otro, ahí hasta el otro, que, miren, lo mueve como que fuera muñeco, ve, se mueven de un lado a otro, de un lado para otro, de un lado para otro, miren, ahí pueden ver, hay árboles ya, pues, con ramas bastante secas y por eso es bastante peligroso, así es de que se me cuidan muchísimo, eh, nos vamos a arreglar un poquito porque ya, miren cuánta basura ya, cuídense muchísimo, ay, miren, ignoren eso, por eso no me gusta que en Ortega a veces uno va de salida y el montón de basura, pero ahorita solo voy de salida para el río a quitármelas, así es de que se me cuidan muchísimo, bendiciones para todos y nos vamos a ver en un próximo video, nos vemos.